Música Queridos amigos de la mañana y de la programación de Canal Luz Para nosotros llegar a esta etapa del año Particularmente nos motiva a ser agradecidos Y agradecidos al señor porque el es generoso con nosotros Nos acompaña, nos renueva, nos fortalece Pero Canal Luz y el equipo de la mañana En este caso quien le habla, Fabio Alía Queremos desear de todo corazón que Dios le bendiga Queremos también que la obra de Cristo Del Salvador que ha venido al mundo De aquel que vino para nacer en ese humilde pesebre Pero también para traer en su vida la esperanza Sea en estos días el que renazca El que ilumine su vida, su casa y también su familia Es el deseo de todo corazón Que expresamos desde aquí Desde la pantalla de Canal Luz Dios le bendiga grandemente Feliz Navidad con Jesús Música 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 Música